Es inusual en este lugar, ¿no? ¿Cómo está viviendo la ciudad en este momento? ¿Cuáles son los últimos números? ¿Sienten que van hacia algún lugar? ¿Hay mucha presión, en principio, dicen, de Trump para retomar las tareas de la economía? Bueno, vamos por parte. El gobernador Cuomo de Nueva York ayer extendió 15 días más la cuarentena, lo cual se va el 15 de mayo. En cuanto a las presiones, de pronto no para esta región. Y le explico por qué. Porque acá todavía sigue habiendo una cantidad importante. Ayer fallecieron algo de 600 y pico. Claro, es diferente a los 700, 800 que estamos acostumbrados día tras día, ¿no? Lo que sí se sumó a la lista es una cantidad grande de gente que fue recogida por los goberneros voluntarios, alrededor de 2.500 personas en sus casas. Gente que murió en sus casas, ¿no? En los nosocomios, ¿no? Y la percepción es que, bueno... 2.500 personas... Perdóname, 2.500 personas murieron adentro de sus casas. Adentro de sus casas. Sin reportar coronavirus. Perdóname, 2.500 personas murieron. Exactamente. Entonces, bueno, había como un conflicto ahí porque el presidente Trump dijo que de pronto no era gente con coronavirus. Le hicieron los testeos y finalmente eran. Lo cierto es que mucha gente lo tiene acá. Mucha gente, incluso con pacientes sin síntomas, otros con síntomas. Mucha gente lo tiene y mucha gente se quedó en su casa. O sea, yo tengo un compañero de trabajo que se quedó en su casa justamente con el coronavirus y finalmente se mejoró, ¿no? Luego, lo que da raro es el número, ¿no? Hay un geriátrico en Queens donde 29 personas murieron. Una cifra espeluznante realmente. Y 5.600 personas de los que murieron en la ciudad de Nueva York son adultos mayores. Entonces, lo que es un dato realmente importante teniendo en cuenta que son 13.000 personas en total, de ese total casi la mitad son adultos mayores, ¿no? Cuando hablamos de adultos mayores, ¿hablas de qué corte de edad? ¿60, 65, 70? 75 para arriba. 75 para arriba. O sea, que de 75 para arriba tenés la mitad de las personas de los muertos. Y después, ¿los más jóvenes quiénes son? ¿Cuáles son las edades más jóvenes de gente que ha perdido la vida? Bueno, a ver, se dio un caso en Conérico de una nena chiquitita. Yo tengo un caso cerca en Staten Island de 27 años. Y después, bueno, es diverso, ¿no? Es diverso. Lo que pasa es que todo tiene que ver a cómo te encuentran, en qué estado de salud te encuentran. Hay gente que tiene problemas de pulmonía, gente que ha fumado mucho y realmente esas personas son con un riesgo total, ¿no? Mauricio, recién contabas que sigue la cuarentena, esto por decisión allí de Cuomo, el gobernador de Nueva York. ¿Qué va a pasar ahora? Te veo, por ejemplo, con el barbijo. Porque entiendo que no es obligatorio, sino que es recomendado el uso. Esto es así, ¿no? Para los que salen a la calle. ¿Cómo es? No, no, no. Desde hace ya 5 o 6 días que es obligatorio. Y te cuento, uno no puede entrar al supermercado, a ningún tipo de lugar, por ejemplo, no sé, a una farmacia, si no lo tiene puesto. No te dejan entrar. De pronto vos ves que algunas personas no lo tienen, pero no sé si alcanza a ver policías, todos están con barbijos. ¿Y esto es a nivel país? Entiendo que no. Que cada estado va reglamentando, obviamente, claro. Por eso, ahí apuntaba la pregunta. Exacto. Ahí está. Bueno, ahí en Nueva York no se... En ningún caso se reabren actividades de manera sesgada porque tanto Nueva Jersey como Nueva York están entre las zonas más comprometidas y van y vienen gente de los dos sectores. Ahora, se ha conocido la información de que hay muchas víctimas entre afroamericanos, negros, para decirlo en el lenguaje que se usa en Estados Unidos, y latinos. ¿Por qué sería así? ¿Es una cuestión de poco acceso, de más vulnerabilidad? No. Yo, a ver, todos los que estamos acá, los inmigrantes que estamos acá, sabemos realmente por qué el 34% de los latinos, que es el número más alto, se han infectado y han tenido problemas. Simplemente porque somos inmigrantes y todos han tenido que trabajar, incluso siguen trabajando, siguen haciendo delivery, siguen haciendo cosas, porque obviamente tienen que pagar la renta. De cualquier manera, déjame magnificarte un sentimiento que hay en la ciudad de aquellos dueños de consorcios que alquilan viviendas, incluso gente particular que ha suspendido por tres meses los alquileres para no cobrarlos directamente, ni siquiera es páguenlos después, lo van a suspender, ¿no? Bueno, o sea, es un gesto de buena voluntad, ¿no? De dejar de cobrar los alquileres para que la gente pueda seguir adelante y la ciudad también. Gracias, Mauricio, valiosísimo lo tuyo, ¿eh? Triste esa imagen de Times Square, completamente desierta. Hasta la próxima, chau. Un saludo.